H.D. Music H.D. Music Presenta La melodía Deno Harry Libri H.D. Music H.D. Music Deno Te amo, cuánto te amo Toda mi vida quiero estar siempre a tu lado A tu lado mi amor Te amo, cuánto te amo Cuánto te amo mami Perdóname si en un momento te he fallado Le agradezco a Dios mami todo lo que has hecho Apareciste en mi vida sin pensar Y quien diría mami que yo volvería a amar Que en poco tiempo contigo se fue el mal de amor Y ahora en este tiempo eres la dueña de mi corazón Cómo no amarte si estás pendiente a mí todos los días Que en tantos besos me haces bien tu compañía Llegaste a mi vida y eso le agradezco a Dios Usted encendió la llama que el dolor apagó Te amo, cuánto te amo Te amo, cuánto te amo Toda mi vida quiero estar siempre a tu lado A tu lado mi amor Te amo, cuánto te amo Cuánto te amo mami Perdóname si en un momento te he fallado Le agradezco a Dios mami todo lo que has hecho No, no, no Quiero que sepas nena tú eres mi tesoro Que cuando tú me besas yo te beso más que adoro Mua, solo te quiero besar Dijo el pa' mi error amor no volverá a pasar Que estando contigo se me va rápido el tiempo Quiero que sepas nena que de esto no me arrepiento Si no estás conmigo me siento desesperado Y como dice el libro y me tenés enamorado Te amo, cuánto te amo Toda mi vida quiero estar siempre a tu lado A tu lado mi amor Te amo, cuánto te amo Cuánto te amo mami Perdóname si en un momento te he fallado Le agradezco a Dios mami todo lo que has hecho No, no, no Saber que usted me ama es lo que me hace más fuerte Si me lo permite siempre voy a tenerte Me gusta estar contigo y compartimos lo que hago Eso es lo que hace que me siente ilusionado Cuando sales conmigo y me retraso en la cita Y a veces no me gusta eres media celosita En plena confianza en mi corazón Amores del pasado ya no importa porque yo Te amo, cuánto te amo Toda mi vida quiero estar siempre a tu lado A tu lado mi amor Te amo, cuánto te amo Cuánto te amo mami Perdóname si en un momento te he fallado Oh, no, no Yeah Dedicado para todos aquellos que creen en el amor De parte de Los que te enamoran Harry el híbrido Denon HD Music La mejor compañía musical Te enamoramos mami Oh, no, no, no Mami Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no